Estamos viendo un baño de sangre, Bitcoin con una fuerte caída, eso es ahorita el momento donde vamos hasta los 9600 para llenar este maldito CME Future Gap, solamente es una pequeña corrección y vamos otra vez para arriba, sobre eso voy a hablar, voy a decirte hoy algunos detalles que a lo mejor nunca, nunca, nunca has escuchado en otros canales, con otros YouTubes, algún punto de vista muy muy diferente, tú sabes que yo soy muy fanático no tanto a los análisis técnicos sino más bien a los análisis del sentimiento, de la opinión en el mercado y también el on-chain data, los datos que tú ves públicamente en los blockchains, me llamo Ronnie Rodic, soy de Alemania y eso es Buenos Días Cripto, yo publico todos los días videos sobre criptomonedas, puntual y confiable como un reloj suizo, Muchos saludos desde Alemania y si no estás suscrito a mi canal, ve para abajo, suscríbete, activa la campana y no te pierdas por favor en las próximas semanas ninguno de mis videos porque vamos ahorita para la luna y quiero que tú vayas conmigo, yo ya tengo mis botas puestas para ir a la luna y espero que tú quieres ir también, también puedes entrar en mi canal en Telegram, hay más de 6000 personas, somos la comunidad que más rápido está creciendo en la habla hispana, Eso me hace muy feliz, la verdad, tú eres la razón por la cual todos los días estoy haciendo estos videos y estos videos, ya tuvimos la comprobación de que estos videos son muy 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 exitosos, estamos llegando al éxito, ¿por qué? Porque ya hay unos envidiosos que nos están tirando, pero bueno, eso es parte del show, yo estuviera preocupado si no existieran algunos haters que ponen un poco de hate, porque entonces si le gustas a todos, entonces algo estás haciendo mal, entonces vamos a entrar inmediatamente al mercado, no antes de decirte que déjame tu billetera de bitcoin en los comentarios porque cada lunes pasado mañana hago un sorteo donde tú te puedes ganar 50 dólares en bitcoin y si no tienes una billetera de bitcoin, entonces abre una, ¿cómo lo haces? Pues entras a Google, ¿cómo abrir una billetera de bitcoin y la abres, ok? También son válidos las billeteras de exchange, si ganas, yo te mando los 50 dólares, entramos, mira aquí, baño de sangre, decimos, 14.500, imagínate, estuvimos ya 16.100, 16.200 y pues yo me había arrepentido de tomar ganancias demasiado temprano, pero tú ves que yo siempre digo toma tus ganancias, si no alguien lo hace por ti y ya una vez más una comprobación. Bueno, la verdad, tengo que decir, si me ha sorprendido un poco, yo sí pensé que va a haber una pequeña corrección y tengo que decir honestamente que me sorprendió que tan rápidamente ha sucedido, pero bueno, ese es el mercado de las criptomonedas y voy a hablar precisamente sobre eso, voy a hablar sobre eso, sobre un punto de vista y yo no creo, yo no creo, y fíjate bien lo que te voy a decir, yo no creo que ahorita tuvimos una caída, no, yo creo que más bien que todo lo anterior era una manipulación, alguien manipuló el precio del bitcoin artificialmente para arriba, para ahorita generar esta caída, ¿por qué pienso eso? Te lo voy a enseñar ahorita, vamos como siempre, tú sabes que no soy muy fanático de los análisis técnicos, aquí lo voy a decir, lo voy a hacer, yo he aplicado aquí un poco el, el, la herramienta esa de Fibonacci, no sé cómo se dice en español, Fibonacci Retracement Tool, y yo lo puse aquí del swing, swing low, del, del swing low, del punto más bajo al swing high, que es aquí el punto hasta donde habíamos llegado, sí, y si tú ves si lo ajusto un poco más, más correcto, es así, bien, tú ves que aquí, cómo está respetando realmente bitcoin, todos estos, estos, esos niveles, ¿sí? de esta escala, aquí tú ves otro, otra línea que es de un, otro Fibonacci Retracement Tool que estoy haciendo en el weekly, en el, en el, en el chart de semanas, te lo voy a mostrar ahorita, porque son cosas muy interesantes, pero si tú ves aquí todos esos niveles, ¿sí? resistencia, resistencia, luego subimos el soporte, ¿sí? aquí también, resistencia, soporte, resistencia, soporte, otra vez soporte, ¿sí? aquí resistencia, soporte, 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 aquí peleando, soporte, 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 aquí, llega hasta acá, soporte, y aquí estamos tocando ahorita al 0.5, ¿sí? en el precio de 14.565, yo no creo, yo no creo en esos análisis técnicos, ¿sí? de que de por sí están válidos y por sí funcionan, pero yo sí creo, el simple hecho que todos los están haciendo hace que por fin están funcionando, porque sí, yo estoy usando este Fibonacci Retracement Tool, miles o millones de traders en el mundo entero lo están usando también y dicen, mira, aquí, cuando llega acá y cuando no pasamos por esta, por esta, por este soporte, pues sí, compramos aquí, compramos aquí, y todos compran aquí, por eso, pues no, no, no baja más, ¿no? la próxima parada sería 14.241 y después 13.788, de hecho, yo te digo una cosa, yo creo, yo creo que también hay unos indicadores que son Moving Average, ¿sí? el promedio de movimiento, no sé cómo se llama, si tú eres trader y sabes eso, pónmelo aquí abajo, de hecho, si tú eres trader y quieres que formamos un pequeño grupo de traders donde tú puedes enseñar un poco a la gente, la verdad, yo no quiero hacerlo, ¿por qué? porque no soy un trader profesional, no te puedo enseñar nada de eso, yo lo hago por mí, si pierdo mi dinero, pues que bueno, pero no me siento tan calificado de enseñarte cómo hacer trading, en un momento lo había planeado, pero en fin, yo no me identifico con la filosofía de un trader, pero por favor, no va a interpretar, yo no estoy diciendo nada en contra de nadie, si a ti te encanta eso y si te gusta este, bueno, esta adrenalina y te gusta pasarte días enteros con Red Bull y café frente a la pantalla, felicidades, para mí no es, ¿sí? yo más bien quiero ver todo de un punto de vista más amplio, de una macro perspectiva, buscar buenas entradas y después abrir trades, pero a largo plazo, no day trades, y sobre eso te voy a hablar hoy, ¿sí? y ahorita vamos a cambiar, bueno, en fin, estás viendo, están peleando aquí ya por esta resistencia, tal vez la puedo poner un poco más, inclusive más alto, hasta más correcto y ves que ya la estamos pasando y lo más probable es que llegamos a 14.2 o inclusive a los 13, yo creo, yo creo que es posible que llegamos hasta los 12, ¿sí? porque el 20, el promedio de movimiento de 21 semanas más o menos podría estar en 12.000, 12.000 cuando le bajamos más, quién sabe, eso tampoco es tan bruscamente, ahorita tú ves una pequeña bajada, pero yo creo que ya estamos en un downtrend, vamos a seguir bajando, obviamente nada de lo que digo es un consejo financiero, ni una asesoría, tú sabes que yo no soy ni un asesor, ni soy un trader profesional, yo soy solo un alemán loco que habla de criptomonedas en el internet, aquí estás viendo que ya está bajando y creo que no va a respetar este soporte, vamos a ver el chart semanal, de hecho de aquí proviene el otro Fibonacci retracement que te quiero enseñar porque mira tú ves de aquí, de swing high a swing low, ¿ok? el swing high era de 19.788 aunque tampoco está muy bien hecho porque era de hecho inclusive un poco más, sí, era ya casi a 20 y el swing low aquí era el punto más bajo, ¿sí? que aquí estás viendo era 3.115, ¿sí? entonces si tú te pones a ver aquí qué tan correcto es, ¿sí? que respeta aquí, bueno aquí, aquí, aquí está peleando esta resistencia, este soporte, ¿sí? y ahorita llegamos, bueno voy a voy a borrar este aquí, sí, llegamos casi casi aquí, es que obviamente yo no soy trader profesional y a lo mejor no lo he yo pintado, dibujado bien, ahora hay que ver qué va a pasar aquí, ves aquí un wick muy 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 largo, ¿qué quiere decir eso? que hay mucha mucha presión desde arriba y ¿por qué hay esta presión? eso quiero enseñarte hoy que yo pienso que va a pasar porque está pasando eso, mira yo creo como te dije al principio en el vídeo que no es que el precio está cayendo ahorita sino todo lo contrario que fue manipulado artificialmente antes para arriba y ahorita simplemente están en una corrección, mira tú estás viendo aquí primero cuál es la razón por la cual hay la caída ahorita, pues muy sencillo, tú ves aquí el precio, ¿sí? eso es CryptoQuant, una página que también te recomiendo mucho CryptoQuant que te ofrece mucho 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 on-chain data, también datos que tú puedes obtener públicamente a través del blockchain tú ves que conforme sube el precio la gente sacan más y más y más hay un outflow, una salida de bitcoins de la bolsa ahora tenemos un pico muy 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 grande aquí, sí, sí, y la gente realmente pensaban, ay no, no voy a vender pero como hay un movimiento tan brusco, una subida tan rápida, saben muy bien, oye un momento, si sube tan rápido va a bajar tan rápido, ¿sabes? y entonces si está aquí, ves aquí por debajo, la gente está depositando otra vez hay un inflow, hay una entrada de bitcoins otra vez a la bolsa, entonces hay que tomar en cuenta cuando tú ves que la gente vuelve a depositar sus bitcoins que ya habían retirado y aquí ves un pico muy grande, había muchos bitcoins, todos estaban sacando, sacando, sacando sus bitcoins diciendo, ay no, ya les quitamos a todos los, con las manos temblorosas sus bitcoins y ya vamos a esperar hasta llegar a 150 mil, pero estás viendo que les gustó mucho esta subida tan brusca y sabían que va a bajar, entonces hay un inflow, aquí Binance, Binance, mira nada más el inflow de Binance cuánta gente empezaron a meter sus bitcoins a Binance, empezar a negociar, si tú quieres hacer trading en Binance si tú quieres empezar a aprenderlo, Binance tiene también una academia, puedes aprender muchas cosas totalmente gratis, no tienes que pagar a nada, a nadie, no tienes que pagar señales a nadie apréndelo, ¿sí? porque si tú tienes un proveedor de señales, tú lo pagas mañana ya no te va a dar señales y estás en la misma situación, mejor apréndelo si eso es lo que tú quieres hacer, apréndelo, ¿sí? yo no te puedo enseñar, yo sé hacerlo pero no tan bueno para poder enseñar o ni siquiera cobrarte por eso, ¿ok? pero aquí ves que el volumen de Binance ha aumentado muchísimo, es decir que la gente están metiendo bitcoins, bitcoins, ¿ok? a la bolsa para venderlos y obviamente cuando muchos venden, pum, baja el precio. Ahora quiero hablar un poco sobre ¿por qué pienso que esta subida era una manipulación? muy sencillo, mira, ¿cuándo pueden suceder este tipo de subidas tan bruscas? ¿cuándo pueden suceder? cuando existe una situación donde hay FOMO, Fear of Missing Out, miedo de crearse por fuera, pero para que tú puedas crear un FOMO tan grande y un inflow, ¿sí? una entrada de capital nuevo al bitcoin que lo hace disparar, es necesario que también la gente nueva entran y ¿qué hacen gente nueva? gente nueva entran en Google y buscan bitcoin, bitcoin, ¿cómo lo hago con bitcoin? y hablan en redes sociales sobre eso y todo ese mecanismo que hace que la gente meten y meten y meten y meten y meten y ahí está subida brusca. Pero tú puedes ver aquí que realmente en los últimos días cuando pasó eso, el volumen de búsqueda no ha subido. Mira, aquí cuando bitcoin en una semana subió de 15.000 a 20.000 dólares, mira qué ha pasado aquí, mira cómo ha subido el volumen tan bruscamente y eso no estás viendo aquí. Es decir, que no hay nuevo capital, no hay un nuevo interés, no hay nuevas personas que están buscando información sobre bitcoin. bitcoin. Entonces, ¿de dónde realmente vino esta subida? Otra cosa que también te quiero enseñar aquí es esto. Tú sabes que yo, bueno si tú ves mis videos, que yo sostengo mi opinión de que Tether, Bitfinex y todo lo que está atrás de este consorcio está manipulando altamente el mercado. Bitfinex son unos, una de las ballenas que manipulan constantemente este mercado y el Joe007 que es un trader que nadie sabe quién es y publica y que tiene su cuenta en Bitfinex, también piensan que son los mismos dueños de Bitfinex, ¿no? Pero te digo, eso es un dato que tú tienes que entender. Mira, Tether es la moneda con la cual más compran bitcoin. Con Tether están más comprando bitcoin. ¿Sí? ¿Por qué? Porque obviamente es la manera de convertir tu dinero en efectivo, tu dinero en el banco en dinero digital y después entrar a las bolsas y hacer tu compra. Entonces, Tether realmente puede imprimir cuántos dólares que quieren, pueden comprar bitcoin. Con esta compra de bitcoin ellos pueden manipular el precio totalmente. ¿Por qué? Porque si ellos compran por 10 millones en cada exchange, en 10 exchanges por 10 millones bitcoin, es decir, por 100 millones dinero que realmente ellos producen en su maquinita, después el precio se va a disparar, ¿sí? Y ahorita tienen ellos bitcoins en valor de 100 millones. Hay un respaldo atrás de esos 100 millones que realmente tienen ellos en su libro, ¿no? Porque también tienen un libro donde, bueno, un libro digital donde se sabe cuánto dinero hay y tiene que tener algún respaldo. Pero entonces, ¿qué hacen ellos? Ellos imprimen y queman, destruyen los Tether como les da las ganas, ¿sí? Aquí comparo el volumen, el market cap, la capitalización del mercado de Tether, que obviamente solamente puede subir y bajar la capitalización cuando imprimen nuevos Tether o cuando queman Tether. ¿Por qué? Porque pues Tether siempre cuesta un dólar. Entonces, cuando la capitalización quiere subir 100 millones a 200 millones, tienen que imprimir el doble de Tether. Es lógico, ¿por qué no puede subir y bajar el precio? Entonces, mira, si tú ves aquí, Tether imprime una gran cantidad de, una gran cantidad de, la línea verde es el market cap de Tether. Aquí ves, está subiendo el market cap de Tether y ¿qué pasa con Bitcoin? ¡Woo! Sube. Aquí están siguiendo imprimir, imprimir, imprimir. Imprimen una gran cantidad, imprimen una gran cantidad y mira bien aquí. Aquí empiezan a ser esta gran cantidad. El precio todavía de Bitcoin está aquí abajo. Esto en este momento se termina de imprimir, se termina de imprimir todavía. En este momento el Bitcoin precio está muy por debajo. ¿Ves el punto verde arriba? Ya se aumentó bruscamente la capitalización del mercado de Tether. Quiere decir, se hizo una gran cantidad de Tether. El precio de Bitcoin está muy por debajo. ¿Y ahorita qué pasa? ¡Pum! Va para arriba. ¿Ok? Ahora, ¿qué pasó aquí? Mira, ¿qué pasó aquí? Nunca jamás en la historia de Tether tú has visto un aumento tan brusco como este. Mira cuántos Tether hay y mira qué pasó aquí. La capitalización de Tether, la cantidad de Tether en circulación sube bruscamente y ¡pum! ¡Wow! ¡Wow! ¡Qué casualidad! ¿No? Entonces, yo estoy plenamente convencido que eso fue una nueva manipulación porque la cantidad de Tether aumenta enormemente. Nadie busca Bitcoin en Google. Nadie por encima de lo normal. ¿Sí? Entonces, ¿de dónde debe de venir realmente este gran... ¿Sabes cuánto dinero tienes tú meter en Bitcoin para que tiene este aumento de precio? Estuvimos en 13.000 y algo hace unos días y de repente 16.000. Son 3.000. Son 25%. Muchísimo dinero. ¿Y de dónde viene el dinero? Si nadie nuevo entra en el mercado. Claro, hay que decir también hay muchas, muchas instituciones que ahorita están mirando y están viendo MicroStrategy que simplemente por invertir dinero en Bitcoin y no hacer nada ganó más en 3 meses que en los últimos 3 años trabajando, trabajando, trabajando solamente por el aumento de precio. Y también instituciones están esperando, pero yo no creo que eso generó esta gran subida. Bueno, en fin. Aquí también algo que me gusta siempre mucho ver. Fear and Greed Index. ¿Sí? El índice de miedo y de... ¿Cómo se quiere decir? Greed. Greed es... Si alguien es como ambicioso, ambición, ¿no? Quiero todo. Fear and Greed. Greed. ¿Alguien lo puede traducir? Greed está bien. Ambición, ambicioso. O... Bueno, en fin. El Warren Buffett dice, be greedy when others are fearful y be fearful when others are greedy. Quiere decir, cuando las personas are greedy. Es decir, que ellos quieren al mercado, no tienen miedo. Dicen, no, 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 el Bitcoin, va, vámonos, 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 metemos que ahorita vamos para 100, vamos a no sé cuándo. Entonces tú tienes que tener miedo. Tienes que decir, uy, no, un momento. Y cuando otros tienen miedo dicen, oh, el Bitcoin está cayendo, oh, voy a perder, voy a salir al mercado. Ahí es cuando tú debes ser greedy, ambicioso y comprar, ¿no? Y ahorita todo el mundo está greedy. Entonces tú tienes que tener miedo. Y hoy vimos, hoy vimos realmente por qué. Porque el mercado, cuando está demasiado eufórico, está peligroso, ¿sí? Entonces, ¿qué es mi... bueno, idea, mi plan? ¿Qué voy a hacer? Yo en los próximos días voy a mirar, voy a abrir a lo mejor algunas posiciones en 12.000, 12.200, porque creo que esto es algo hasta donde podemos llegar. Ojo, no es una garantía, tampoco es una... soy vidente, pero eso es lo que yo hago. No quiero decir que tú lo debes hacer, ¿no? Pero yo voy a abrir posiciones en 12.000 porque yo creo que podemos llegar allá. Y si no llegamos allá, yo veo ahorita, cuando subimos a los 16.000, cuando subimos, traspasamos los 16.000, ahí ya de arriba ya no hay ninguna resistencia. Bueno, sí hay alguna resistencia, pero digo, ahí hay bastante espacio para subir más, pero esos 16 tenemos que traspasar para poder hablar otra vez de una subida. Yo creo que más bien, si no bajamos a los 12.000, puede ser que nos movemos un poco más, una semana, dos semanas, a un lado y no pasan muchas cosas, ¿no? Eso también puede pasar, entonces, ojo. Yo sí entré un poco, yo he publicado algunos trades, ayer también tenía algunas ganancias pequeñas con Ethereum. Yo creo que yo voy a enfocarme un poco también mi contenido en Bitcoin, en Ethereum, en los próximos días porque eso creo que es lo que la gente más interesa. Y todo el DeFi, todos los altcoins, creo que mucho menos los nuevos proyectos, creo que todo, todo eso está un poco ahorita en segundo, en segunda plana. La gente ahorita quieren saber, vamos para la luna, vamos a los 20.000. Y, pues, por otro lado, tú sabes que he abierto un grupo de trabajo donde nos estamos formando en una pequeña estrategia para que tú no simplemente tienes que estar aquí viendo los videos, tomando tu plata y ver, a ver, cómo me va, me va bien, me va mal, sino también te ofrecemos ahí una otra posibilidad de generar ingresos. Si te interesa, entra a mi grupo, pregunta a los administradores por el grupo de trabajo y te comparten un enlace y puedes entrar también, ¿ok? Muchas gracias de ver este video hasta el final. Ponme abajo un comentario, dime qué tú piensas. Vamos a los 12.000. Así como yo pienso, así como yo me preparo o tú piensas, no, es una pequeña corrección. Bueno, vamos a volver aquí a ver a ver dónde estamos para salir aquí. Bueno, vamos a ver el de cuatro horas. Bueno, el estamos aquí actualmente en 14.600, pero se ve bien, se ve bien, se ve como si tuvimos un rebote en el nivel de Fibonacci que te había mostrado. Entonces, una corrección, nada inusual. O aquí casi, ahora ya viste, casi, casi está en verde. Mira, eso es muy interesante aquí. Si ves eso, como se llama una vela de un martillo. ¿Qué quiere decir eso? Cuando tú ves este martillo, normalmente quiere decir que es el wick por debajo y el cuerpo totalmente arriba. Quiere decir que hay mucha presión de abajo que no permite bajar más el precio porque hay órdenes de compra, de compra, de compra, de compra. Porque la gente dice, no, 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 no. Además, nunca voy a poder volver a comprar a este precio Bitcoin. Entonces, pues sí, muy buenas noticias. ¿Ok? Muchas gracias. Déjame tu billetera. Vamos a ver qué pasa en los próximos días. Si eres nuevo, si todavía no has entrado, si no sabes de trading, si sabes un poco de trading, yo digo, espérate un poco. No entras todavía. Vamos a tener muchos, muchos, muchos meses por delante donde vamos a tener subidas. Vamos a esperar. Yo voy a esperar un mejor punto de entrada, un mejor momento. Puede ser mañana, puede ser una semana. No sé, pero aquí te mandé informado. Muchas gracias. Te veo mañana. Cuanto una vez más te digo, buenos días, cripto.